¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por la espera, gracias por la paciencia del tiempo de esta conexión, que bueno, pues estas son las partes de las situaciones que nos toca vivir en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad, en donde realizar una comunicación mediante medios electrónicos, bueno, pues los medios electrónicos no tienen palabra de honor, entonces las desconexiones, las situaciones ambientales y todas estas situaciones que en ocasiones, bueno, van más allá del control de lo que nosotros humanamente podemos llegar a hacer. Sin embargo, bueno, pues esa no es el motivo, la razón por la que hoy no me siento sumamente contenta, sumamente feliz por tener la oportunidad una vez más de poder compartir con todos ustedes, amigos de habla hispana, en México, en Colombia, Argentina, Chile, en Europa, en los Estados Unidos, gracias, gracias de corazón por acompañarnos una vez más, por compartirnos un poco de su tiempo para abordar un tema que es, por demás, un poco difícil, un poco complicado, sin embargo, que no por la complicación que este tiene, es algo que debamos dejar de lado, sobre todo, pues todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos en una adultez temprana, y que todavía están pasando por ahí, por algún cierto tipo de situaciones. El tema del día de hoy es un tema bastante fuerte, que es el suicidio, cuando las personas, y hablo de personas de manera general, cuando las personas encuentran el suicidio como el último camino. Ciertamente no es el último camino, no es la última alternativa, no es la última oportunidad, y lamentablemente en muchas ocasiones solemos decir, bueno, pues es suicidio porque se escucha fuerte, porque es duro, porque es dramático, porque puede sucederle a mis vecinos, a mis amigos, a mis compadres, pero nunca en mi casa. Cuántas y cuántas veces no nos damos el tiempo ni la oportunidad de poder estar atentos a qué es lo que está sucediendo con toda esta serie de emociones, con toda esta serie de sentimientos que están ocurriendo en las personas que están cerca de nosotros y nosotros por estar ensimismados, por estar dentro de nuestra propia conexión, o ni siquiera nuestra conexión con el universo que tenemos de información en nuestra cabeza, no nos damos la oportunidad de poder escuchar, vivir o vivenciar, o que yo mismo esté viviendo una situación adversa que me lleve como una posible alternativa a la solución, esta parte que es el suicidio. Aparentemente, bueno, pues es un tema muy trillado, y sin embargo quiero compartir con ustedes que la segunda causa de muerte a nivel mundial es precisamente el suicidio. Este suicidio, esta privación de la vida que se da principalmente en una edad intermedia entre los 15 y los 29 años, que son las cifras más gruesas, que son las cifras más delicadas en tiempo y en edad, y que una segunda parte o una segunda muestra, por llamarlo de alguna forma, en donde hay este alto riesgo del suicidio, pues es precisamente a partir del momento en el que estamos en una posibilidad de la jubilación, que será de los 65 años en adelante, en donde la persona ya trabajó, ya vivió, ya se desarrolló, ya se desenvolvió durante un lapso importante de su vida, ya, no sé, en otros países, en México, después de los 30, 35 años de servicio en alguna actividad laboral, y en el momento del retiro, en donde aparentemente podríamos pensar que es el momento de descanso, de esparcimiento, de disfrutar y de abordar la vida de un modo distinto, pues llega el colapso, porque pues entonces ya soy jubilado, ya soy jubilada, y a partir de este momento mi rol de vida cambia, todas aquellas actividades, todas aquellas situaciones que yo venía realizando de manera cotidiana, ya no es lo mismo, porque ya no tengo que levantarme a determinada hora, ya no tengo que cumplir un papel o una actividad social específica, sino que ahora, bueno, pues empiezo a relegarme, y también como sociedad, soy relegado de las acciones que yo venía desempeñando. Viene esta parte que le llaman también del síndrome del nido vacío, en donde antes no pude estar con mis hijos o con mi familia, porque tenía que cumplir una actividad, un rol social en donde yo era el proveedor, o la proveedora, en donde yo tenía que salir a trabajar, y no podía hacerme acompañar de mi familia, y entonces ahora tampoco puedo hacerlo, porque ellos ya crecieron, mis hijos ya crecieron, posiblemente mi esposo o mi esposa ya se murió, o ya me divorcié, y ya no tengo tampoco este universo, este campo que yo tenía construido de convivencia, en un ambiente laboral, en donde yo podía, bueno, pues darme cuenta que era lo que sucedía, sentirme útil de una forma distinta. Ya no tengo un trabajo, posiblemente, posiblemente no tenga ya una pensión, no tenga una manutención constante, no tengo un trabajo, no tengo a mis amigos que tenía anteriormente, ya no tengo una familia al interior de mi hogar, mis hijos se han casado, posiblemente tengan nietos, posiblemente estén en otro espacio completamente distinto, e insisto, mi rol y mi permanencia, pero sobre todo mi presencia en este entorno es completamente distinta, se pierde el sentido de vida, y trae como consecuencia, pues esta parte dramática, precisamente la del suicidio. Pero bueno, vámonos por partes, y también les comparto y les anuncio que, como muy seguramente este tema va a dar para mucho, hemos decidido, de manera conjunta con la Fundación Micolmena, que amablemente hizo favor de invitarme una vez más, a participar con ustedes, que esta sería una primera parte, en donde principalmente los problemas, o las situaciones del suicidio que se abordarán, será la parte de la niñez y de la adolescencia, y el próximo martes, a las siete de la noche también, bueno, pues platicaremos de una segunda parte, en donde sea un abordaje más amplio, dirigido a los adultos, y ya por aquí empiezan los saludos, eso es muy agradable y muy interesante, porque bueno, pues ya nuestra querida amiga Angélica Alviso, ya está también conectada, sería muy interesante, y muy enriquecedor, que pudiéramos hacer una interacción, en donde realicen las preguntas, e intentemos aclarar todas las dudas que haya, ya sea en esta sesión, o en la sesión subsecuente, pero que no nos quedemos con dudas, que no nos quedemos con preguntas, que posiblemente puedan ayudarnos, a salvaguardar una vida, o a salvaguardar la vida propia, y pues bueno, les comentaba, antes que nada, bueno, pues yo quisiera compartirles, esta, este dato, que considero que es muy importante, que es un dato frío, que es un dato grueso, y que sin embargo, no por eso deja de ser real, en una proporción, hombres y mujeres, hay una mayor procliva, son más proclives, perdón, al suicidio los barrones, por esta carga social, o por este, pues sí, es realmente una carga social, que se les asigna, en donde al hombre, pues se le exige, ser un proveedor, ser poderoso, tener éxito, y hacer todas aquellas, todas aquellas, este, actividades, tener riquezas, y todas aquellas actividades, que lo lleven, en un, a un alto rango, a un alto nivel, en donde todo, sea traducido, en el éxito, en el éxito, como comerciante, en el éxito, como profesionista, en el éxito, como padre, en el éxito, en el éxito total, y en el momento, en el que este éxito, no es alcanzado, en el momento, en el que el éxito, no es tocado, muchas veces, ni siquiera, desde la perspectiva, del propio ser, sino desde los, desde los estigmas sociales, que le presenta, la familia, el entorno, y la sociedad, en general, estos, esta sensación, de frustración, y esta sensación, de insatisfacción, puede llevar, a un hombre, independientemente, de que sea, adolescente, o de que sea, adulto, a esta, a esta, fatal, término, que es el, es el suicidio, regularmente, una mujer, o las mujeres, anunciaremos, cuatro veces más, que los hombres, y de estas cuatro, mujeres, que anuncian, que pueden llegar, a suicidarse, solamente, una de ellas, llegará, a finiquitar la vida, el hombre, no, el hombre, lo anuncia, y, y en poco tiempo, lo consuma, me dicen, que si puedo mirar, la pantalla, estoy tratando, de ver la pantalla, pero me disculpo, estoy transmitiendo, desde un celular, entonces, está muy pequeñita, la, 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 visión, ok, y entonces, bueno, pues les comenté, les compartía, este, esta, esta parte, este dato importante, que es el, el hecho, ah, bueno, perdón, me distraje, y les decía, también, entonces, que, eh, cuál es esta forma, en la que podemos empezar, a identificar, bueno, uno de los causas, una de las causas, o algunas de las causas, que provocan, que una persona, puedan llegar al suicidio, es, una situación de depresión, una depresión, provocada, por alguna pérdida, por una pérdida, no resuelta, por una pérdida, que no ha llegado, a, 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 a tener una, una parte saludable, a vivir un duelo saludable, y que, por tanto, se queda de manera inconclusa, lo lleva también, o puede ser proclive también, a que lo lleve, esta posibilidad, de, eh, de no saber manejar una frustración, de no saber, de no saber, confrontar, esta parte del éxito, y, y no saberse vivir, dentro de este, dentro de este sentimiento, de frustración, en no tener esta tolerancia, a poderlo vivir, y a poderlo experimentar, porque son tan altos los estándares, que están marcando, por ejemplo, si no entras, si no pasas el examen de la secundaria, en el caso de los adolescentes, si no pasas el examen de la secundaria, te vas a tener que poner a, ta, 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 ¿cuántas veces como padres podemos llegar a ser, los, los represores, o los perpetuores principales, de, de nuestros hijos? En una segunda situación, en donde también, ah, bueno, y, y doy un dato estadístico también, en Japón, por ejemplo, los jóvenes, llegan a suicidarse, por el hecho de no aprobar un examen de universidad, y los índices de, de suicidio son bastante altos, bastante severos, sin embargo, insisto, la, la exigencia social que estamos haciendo, como padres, como familia, como sociedad, pues es, es, es bastante severa, y lamentablemente las consecuencias, pues, se ven reflejas en esta situación. Hace unos pocos días, en el resto de esta semana, precisamente, empezó a circular en las redes sociales, al menos en este país, de un, un joven que se lanza, de una, torre, aquí en, en el lugar en donde, en donde yo vivo, se lanza de una torre, de electricidad, que contiene cables, de alta tensión, y, y bueno, pues las, los comentarios han sido, bastante variados, bastante diversos, en donde algunos dicen, este, es que era un cobarde, algunos otros, que acto tan heroico, de poderse quitar la vida, que acto tan, tan, tan sublime, de poder decir, este, en este momento, lo hago, en este momento, corto, con este dolor, con ese sufrimiento, y, y lo logran hacer. sin embargo, cuánto, como sociedad, hemos sido capaces, de, de ser, y de brindar, un tejido social, un tejido de, de soporte, a las personas, que por alguna razón, se ven inmersas, en un, en una situación, de, de depresión, de dolor, previo, y, y que no somos capaces, de, de, de poder resolver, este tipo de situaciones. Sin embargo, también, como familiares, que somos capaces, de hacerlo, hasta donde somos capaces, de llegar, para poder, brindar este, este soporte, o esta ayuda constante, a, a los que están cerca de nosotros. Es un, es un duelo, del que viene, el niño, que se empieza a convertir, en puberto, y a la vez, en adolescente, en donde está, en esta, en este punto, y en este, en esta situación, de, de, de desequilibrio, y desequilibrio, lo llamo, en el sentido, de no saber, si es niño, o no saber, si es adulto, en seguir, disfrutando, de los juguetes, y cuando, a su conveniencia, es, sentirse el adulto, para empezarse a maquillar, o para, sentirse el adulto, para escuchar música, para vestirse, para calzar, para jugar, para lo que tenga que ser. Esta parte, de este cambio, en donde el cambio, no solamente, eh, viene en la mentalidad, sino también, en el, en el cuerpo, y esta parte, de esta insatisfacción, provocada, de no saber, muchas veces, qué es lo que está pasando, con el mismo. Y, entonces, el adolescente, de manera, natural, y lo entrecomillo, porque es, como parte, de una práctica, eh, social, al menos, aquí, en los países, de, de occidente, que el adolescente, bueno, pues en esta, en esta época, suele irse a su habitación, y, y en su habitación, pues entonces, se encierra, y escucha determinada música, y, y tiene acceso a determinada información, en las redes sociales, en donde además, eh, ojo papás, con, con, con lo que los hijos, eh, ven en las redes sociales, porque, este, ¿cuántas invitaciones, de las redes sociales, hay? Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, esta, esta publicación, que hubo hace, hace muchos años, unos dos, tres años, en donde era un grupo, que le llamaban, de la ballena azul, en donde incitaban, a los jóvenes, a los adolescentes, principalmente, a que realizaran, una serie de, de acciones, y en donde el paso número, 23 o 24, era precisamente, poder quitar su vida, en donde eran, actos tortuosos, uno a uno, uno a uno, hasta que llegaban, a, 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 la vida, en donde también, la, la, el suicidio, ya no solamente es provocado, por una situación de depresión, sino, también, por una situación de, moda, le podemos llamar, en donde el común denominador, de los amigos, con los que yo me relaciono, que me relaciono físicamente, pero que también me relaciono, eh, vía internet, pues, es lo que están haciendo, y empiezan con los tatuajes, y empiezan con, con, eh, el putting, y empiezan con situaciones de ese tipo, que, que es parte de los, de los pasos que siguen para poder llegar, a culminar, esta parte de la, de la finitud de la vida, y entonces, insisto, el adolescente se va a su cuarto, se encierra, no habla, no se comunica, ahorita está de buenas, al rato está de malas, hasta donde esto es normal, hay una normalidad, existe una normalidad, o solamente es parte de esta, solamente es parte de esta adolescencia, o, eh, algo está sucediendo en su cabeza, algo está sucediendo en su sensación, que no le está permitiendo interactuar de manera normal o natural, como lo venía haciendo cotidianamente, está perteneciendo ya a algún grupo de estos, en donde me están incitando a, a, al suicidio, o simplemente, pues, por estos cambios físicos y mentales que estoy teniendo, bueno, pues, este, me limito a, a, a no convivir, a sustraerme de este entorno, de este momento, porque no me estoy sintiendo, parte de este, de este grupo, de este entorno, y, entonces, también puedo tener una señal, otra, una señal y alerta más, que es, este, la mayor parte de los adolescentes, no quisiera hacer una generalización, pues, el apetito es, este, incontrolable, y comen, y comen, y comen, y comen, hasta donde esto es normal, o hasta donde esto es natural, en donde comen, porque necesitan, porque están en esta etapa de cambio y de crecimiento, o comen, porque necesitan llenar este vacío, que no saben cómo acomodar, y esta es una señal de alarma, que sería importante hacer, entonces, yo como padre, como cuidador, como, como, como convivencia primaria de mi adolescente, pues, estar al pendiente, si este consumo de alimento es constante, porque así es su apetito, o este consumo de alimento, de bebida, o de cualquier otra situación que esté, en la ingesta, es, parte de esta necesidad de saciar, este vacío, esto que no está aquí, y que no sé cómo hacerlo, o de manera contraria, aquella persona que come una cantidad, y luego más poquito, y luego más poquito, y luego más poquito, porque creen que es la forma en la que pueden darle finitud a su vida, esto, queridos amigos, son, son, son foquitos de alarma, la alimentación, ah, el sueño, el sueño es otro detalle, de aquellos chicos que quieren estar dormidos todo el tiempo, o que definitivamente no pueden dormir, pero ni cinco minutos, que están viviendo, tiempos de, de, sueño, por ejemplo, en el transcurso del día, pero que no duermen absolutamente nada por la noche, o de plano, ni de día, ni de noche, ni de ninguna hora, todos estos órdenes de las necesidades fisiológicas básicas son detalles que tenemos que ir observando de nuestros chicos como una voz de alarma importante. Quiero sugerir, y lo hago con mucho respeto, si ustedes así me lo permiten, cuando una persona está en un estado de depresión, y que está con estas, con estos focos rojos, que nos están dilitando constantemente, en donde sus actitudes, que venían haciendo, dejaron de hacerlas, o son muy, muy, muy marcadas, son señales de alarma que nos permiten darnos cuenta que algo no está bien. Y entonces, y aquí está la sugerencia, insisto, es sugerencia, ni como, ni como psicóloga, menos como terapéutica, como terapeuta, perdón, sería capaz de dar un consejo, sin embargo, es sí una sugerencia, y una sugerencia no mía, sino una sugerencia dada, por las instituciones de salud, encargadas de la, de la prevención, de el suicidio. Y es que, nos acerquemos a ellos, para intentar saber, qué es lo que está sucediendo. Y, en esta semana, platicaba con un, con un consultante, que me decía, pero, cómo me acerco a mi hermana, si mi hermana, bueno, pues yo veo que no está comiendo, que no está durmiendo, que toda la vida está triste, y puede estar, hoy puede estar, este, riéndose a carcajadas, y a los 15 o 20 minutos, está tirada de la cama, no quiere saber nada de nadie, y no quiere hablar. ¿Pero cómo le puedo hacer para acercarme a ella? Así, acercándose, acercándose con el corazón en la mano, y tratando de entender, qué es lo que está sucediendo. Y la sugerencia también va en vuelta, de esta otra parte de, cuando, nos sentimos, consejeros, cuando nos sentimos, que la palabra nuestra, puede ser capaz de llegar, más allá de, de lo cotidiano, que la mayoría están presentées, y la palabra nuestra, y la palabra nuestra, nuestra, que la palabra nuestra, y está prescribida, いきándose con elектор, y la palabra nuestra, debe ser capaz de llegar, que la palabra nuestra, del Valladolras, está disponible, eliberi. her, y la que la moja, es que la misma, hay muy grande en la princesa, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues les estaba yo diciendo entonces que... Y retomando un poquito y recapitulando un poquito que precisamente estos... de tratar de tratar de identificar todos estos focos rojos, incluso naranjas como en los semáforos, naranjas y rojos de la actitud cotidiana del joven, del adolescente, del puberto incluso, del adulto joven, porque les comentaba pues que la edad promedio o la edad de un mayor rango de incidencia de muertes por suicidio está entre los 15 y los 29 años. Entonces, pues el adultos... y lo saben prácticamente sí, ¿no? Y lo saben así, 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 ¿no? Como parte de este encuentro, de esta facilidad de poder finiquitar la vida, de esta vida de la que según ellos ya han perdido el sentido, el sentido de vida, de la que ya no tienen más alternativas o más opciones y que la exigencia y la falta de capacidad para afrontar... o esta tolerancia para afrontar la... esta tolerancia a la frustración, pues es la que los lleva a realizar este tipo de actos. Y les decía hace un rato que la transmisión se cortó, que qué tan importante era que cuando el joven está deprimido, que está atravesando por una situación difícil, como producto de esta pérdida, de este duelo que no ha terminado de elaborar, de este duelo que puede ser el simple hecho de estar en la adolescencia, el no haber aprobado un examen escolar, el estar viviendo una situación constante de bullying, el estar viviendo una situación de violencia en casa o en la sociedad o con los amigos o con las personas que están en su entorno y que no saben de alguna manera cómo manejar. Y nos están mandando nuestro querido Marco Martínez, un saludo, gracias Marquito, gracias por acompañarnos y por estar siempre constante y presente en estas charlas. Efectivamente, bueno, pues yo sé que tú tienes un adolescente y una chica ya casi puberta, entonces ojalá que esta información pueda ser de tu ayuda. Alguien nos comenta que tiene un problema, a ver si lo podemos leer completo, si lo podemos saber completo. Y bueno, pues mientras les sigo compartiendo esta situación y les decía, ¿qué es muy importante una vez que me acerco a mi adolescente o a la persona que está viviendo, a este adulto joven que está viviendo esta etapa de tristeza, de depresión o que no puedo o no quiero llamarla de esa manera porque yo no tengo la capacidad de poder decir que es realmente una depresión y entonces para no hacer una como una prescripción médica, porque además solamente los especialistas pueden identificar si es realmente una depresión o no o solamente es parte de este desarrollo constante del adolescente. Y entonces, ¿qué es lo que sí me corresponde hacer? Bueno, ¿qué no me corresponde hacer? Acercarme a él y decirle, levántate de esa cama y échale ganas. ¿Qué es echarle ganas? ¿Cómo es echarle ganas? Es como si yo fuera el adolescente y los invito en este momento como padres o como adultos, incluso como adolescentes, si hay algún adolescente acompañándonos en este día, ¿cómo me siento yo cuando estoy intentando? Por principio no sé lo que está pasando, no sé lo que está sucediendo en mi entorno y entonces alguien llega y trato de hacer mis ajustes creativos y mis ajustes de todo tipo y alguien llega y me dice, échale ganas. ¿En qué consiste echarle ganas si yo desde lo que soy y desde lo que tengo creo que le estoy echando ganas? ¿Cómo más puedo echarle ganas? ¿Cómo más puedo comprometerme? ¿Cómo más puedo hacer algo distinto? Pues entonces mi frustración se infla, se hincha más y bueno, pues entonces ante mí mismo quedo como el que soy incapaz de poder resolver una situación. Si es tan fácil y echarle ganas, si es tan fácil que alguien llega del exterior y que me dice así de sencillo, pues échale ganas. Entonces pedir por favor, por favor, no es la forma, no es el modo correcto, no es lo que la persona en depresión necesita escuchar o la persona que está dando estas señales y estas alertas de posible suicidio, no es lo que necesita escuchar. ¿Qué sí necesita escuchar? A ver, nos dice, mi hija está en depresión o se nos cortó el comentario. A ver, permítanme por favor. Si mi hija está en depresión, me enteré que quiere tomar otra medida, acaba de terminar con su relación. ¿Y qué es lo que tú quisieras hacer? Porque mira, lo más sugerible son dos situaciones muy importantes. Una, el que pueda haber un acercamiento para que la persona que está atravesando una situación difícil pueda hablar, pueda encontrar esta válvula, este escape de salida en donde pueda salir, salir, salir lo que está sucediendo. Número dos, tender una red de ayuda, una red de apoyo constante en donde yo como adulto responsable o yo como cuidador o yo como familiar. Número uno, si ya está la persona, si ya está la chica que está terminando la relación queriendo finiquitar su vida o está teniendo ya estas ideas suicidas o estas ideas relacionadas con la muerte. Ah, y ahorita voy a comentar una situación que también es importante, que es un enfoco de alerta. Bueno, lo voy a comentar de una vez. Este foco de alerta puede ser también aquel en el que la persona o el joven o el adolescente está diciendo constantemente, me voy a morir, me voy a quitar la vida para que nací, ya quiero que todo se acabe. Y en donde aparentemente, aparentemente, dicen, ay, el que se va a matar se mata, el que se quiere matar se mata y no lo anda anunciando. No, señores, ese es un mito. Ese es un mito, no va con la realidad. La persona que está viviendo una situación en donde su autoestima, en donde su depresión, en donde su energía misma está bajita, puede estarlo mencionando, puedo estarlo diciendo constantemente como parte de un anuncio o simplemente no anunciarlo, simplemente no anunciarlo con palabras, pero sí con los actos, con los actos que les comentaba hace un rato, en donde tiene desórdenes de alimentación, de sueño, de conducta, de comportamiento. Son como las polaridades de lo que esto regularmente ocurre. Y entonces, ¿qué sí podemos hacer? Número uno, acercarnos, pero no con consejos. La persona no necesita consejos, la persona necesita escucha, necesita comprensión, necesita mucho amor, mucho amor, porque hace un momento Angélica nos comentaba los consejos, y es acertado su comentario, los consejos en este momento ni siquiera hay espacio para escucharlos, porque insisto, entonces yo llegaría a la tendencia de decir, bueno, pues todo mundo me puede aconsejar, porque todo mundo lo ve menos yo, discúlpenme la expresión, pero pues es porque entonces soy una tonta, o soy un tonto, porque no puedo hacerlo. Espero ser clara con esta información. Y luego entonces, cuando ya nos hemos acercado, nos hemos asegurado que en su entorno no hay tijeras, no hay cuchillos, no hay ningún artículo con su cortante, no hay pastillas, no hay lazos, no hay de dónde se pueda ahorcar, asfixiar, o algo con lo que le permita finiquitar su vida, y tener esta red constante de apoyo. ¿En qué consiste una red constante de apoyo? Nos organizamos con la familia, con los amigos, con los más allegados, para estar en constante compañía con él o con ella. ¿Para qué? Para que la persona no se sienta sola en ningún momento, o mejor dicho, para que no esté sola en ningún momento, siempre esté en compañía, y buscar lo antes posible el apoyo y la ayuda de un profesional. Un profesional que pueda brindarle las herramientas y que pueda brindarle la garantía de poderle apoyar en este enfoque distinto de la vida. No estoy diciendo que lo va a resolver, ni tampoco estoy diciendo que lo va a curar, porque no es una enfermedad. Simplemente le va a ayudar a encontrar este nuevo sentido de vida, o este sentido de vida que requiere y que necesite en este momento, para reconfigurar lo que es y hacia dónde va, y qué es lo que él o ella quieren hacer a partir de este momento. Lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño, porque cada quien desde su propia trinchera, pues será capaz de defender y de ponderar sus prioridades para poder hacer valer su actividad. Y sin embargo, sí decir que la persona justa para atender este tipo de problemas, o el perfil para atender este tipo de problemas, no es quien tomó un curso de coaching, y no tengo nada en contra del coaching. Lo respeto, lo admiro y lo honro además. Pero a lo que me refiero es, no la persona que tomó un curso de coaching un fin de semana, y con eso se volvió el experto. No la persona que tomó un diplomado en tanatología en tres fines de semana, y eso cree que le vuelve un experto. No la persona que se fue a un retiro espiritual un fin de semana, o dos fines de semana, o tres fines de semana, no. El estudio, el abordaje, y la tensión de la mente, las emociones, los sentimientos, va mucho más allá. Implica otro tipo de responsabilidades, porque lo que están poniendo en las manos del profesional es precisamente una vida. Es una vida, y es una vida muy valiosa, mucho, muy valiosa. El impacto que puede llegar a tener los comentarios que vierte el profesional de la salud mental, bueno, los comentarios que puede llegar a tener, a emitir una persona que se acerca a dar un consejo, una persona que se acerca a hacer un acto de consejería, o de apoyo, o de orientación, o como le quieran llamar, pueden llegar a tener un impacto en donde, si la persona no pensaba quitarse la vida, con lo que le dicen, se la quita. Aquí voy a compartir un caso. un caso en donde la persona pues hace precisamente esto, que solamente toma un aparente diplomado de tanatología, bueno, pues si su especialidad supuestamente era la de tener este acercamiento con la muerte, o como le llamaría yo, pensar en la muerte para reconsiderar en la vida, solamente que, bueno, pues de formación era cualquier otra cosa que no era una formación psicológica o una formación en las ciencias de la salud y menos en la salud mental. Y entonces la persona que se acerca a ella le dice, es que yo he pensado muchas veces en quitarme la vida. Y le dice, ¿y por qué no te la quitas? Y entonces, bueno, pues termina en esa sesión, lo que ustedes quieran, y justamente cuando se sale de ahí y se va para su casa, dice, es que he pensado quitarme la vida, y ¿por qué no te la quitas? Porque soy cobarde. Pues demuéstrame que no eres cobarde. Lo que la supuesta consejera quería decirle era demuéstrame que no eres cobarde viviendo. Y la consultante lo que interpretó fue demuéstrame que no eres cobarde quitándote la vida. se fue a su casa y en su casa pues se cortó venas, se la llevaron al hospital, afortunadamente alcanzaron a pues sabor del caso, salvaguardan su vida y lo que ella decía era, ¿pero por qué? Pues la persona que además estaba especializada en asuntos tanatológicos y de la vida y de la muerte, pues lo que me aconsejó fue eso. En su defensa, bueno, pues esta chica lo que decía era, pues sí, yo lo que le quería decir era que fuera valiente en vivir quiénes somos nosotros, profesionales o no, para poder poner un juicio de valor, de valentía o de miedo, o de qué. ¿Quiénes somos? No somos nadie. Entonces mejor, si no somos capaces, no nos sentimos lo suficientemente fortalecidos en un área, pues mejor de verdad, no nos metamos en ese tipo de cosas y si como profesionales de la salud podemos llegar a cometer errores como lo cometemos todos en cualquier otro ámbito, ¿qué sucede? Insisto, cuando nos acercamos sintiéndonos los consejeros estrella y decimos, échale ganas, todo va a estar bien, todo va a pasar, X, Y, Y, Z o las tendencias que nos llevan a las creencias religiosas. Por supuesto que profeso una religión, por supuesto que tengo una creencia, pero mi creencia y mi religión no tienen nada que ver con las actividades que yo realizo desde lo profesional, o con las estrategias que se utilizan desde lo profesional. Y bueno, no sé si para nuestra amiga que nos comentaba respecto a la situación de su hija, esta información han sido, es de, bueno, quedan claras o quisiera abondar un poquito más al respecto. Esto, como les comentaba, son como las, como las partes medulares, como las partes más importantes en esta detección temprana del adolescente, del adulto joven, que también pueden llegar a ser las del adulto mayor, que insisto que después de los 60, 65 años, se siente en esta condición de nido vacío y que intenta por algún motivo, por alguna razón, quitarse la vida. Y entonces, bueno, pues, estas como, como de manera preventiva. yo quisiera preguntar y no, no, eh, me aventuro a dar un número especial o particular porque insisto, sé que nos, nos, nos siguen, nos hacen favor de, de regalar su atención desde distintas partes del mundo, pero yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos, no lo sé, en algún lugar, bueno, anteriormente, este, anteriormente, bueno, pues, el aparato telefónico fijo, a un lado se tenía un, un directorio telefónico y en este momento en donde la tecnología pues es distinta, tal vez en nuestro teléfono celular tengamos ya grabados algunos números, pero cuántos de nosotros tenemos a la mano el teléfono de una línea de emergencia en donde podamos pedir ayuda para evitar o para, para evitar una situación de suicidio para sentirme escuchada cuando yo estoy triste, deprimida y necesito la escucha de alguien urgentemente y este, y nadie puede, nadie puede ayudarme en donde insisto un profesional de la salud que está de manera exprofesa para escucharme, para atenderme y para orientarme tendrá, la escucha la palabra y el tiempo perfecto y correcto no importa la hora en la que yo pueda sentirme acompañada, escuchada, pero sobre todo aliviada y doy lectura a este mensaje que nos dice que este, que no quiere ayuda y que está desesperada, no quiere ayuda a quien, este querida amiga, de tu hija, ella te ha dicho que no quiere ayuda, cómo es que no quiere ayuda, cuáles son estas manifestaciones que ella, ella está teniendo con, en su vida cotidiana, en donde con sus palabras, en donde con lo que verbaliza te dice no quiere ayuda, pero con sus actitudes está pidiendo gritos desesperados de ayuda. ¿Quién es la desesperada? ¿Quién está rompiendo por esta, por esta no tolerancia a la frustración de la pérdida? ¿O tú que no estás encontrando esta forma de cómo ayudarle y no porque no sepas cómo y no porque no, no tengas la sabiduría suficiente para poderla identificar, sino porque muy probablemente no están como en el mismo canal de comunicación, no están en el mismo tenor en donde qué es lo que necesita ella como parte de la ayuda, insisto, que grita con sus acciones, con sus, con sus actitudes y qué es lo que estás dispuesta a dar tú o hacer tú para cubrir esta necesidad. No sé si tu necesidad es que ella deje de sufrir, no sé si tu necesidad es de que, de, de protegerla y hasta de sobreprotegerla o simplemente de poder estar ahí para escucharla, solamente eso, escucharla, escucharla, insisto, este, recoger todo aquello que pueda ser un artículo de riesgo, jabón, cloro, acetona, este, medicamentos y no voy a dar más ideas, este, herramientas o elementos punzocortantes, este, y, y tender, insisto, esta red de apoyo constante en donde hoy está con ella en lo que, si soy una madre que trabaja, hoy está con ella una amiga en la que yo sé que puedo confiar y que va a estar reportándose conmigo constantemente para que ella no cometa ningún acto en, en prejuicio de ella, prejuicio de ella o con una hermana tuya o con una hermana suya o con un, con alguien, con alguien que ella esté en constante compañía, pero también en esta posibilidad de estar hablando, 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 ¿para qué? Para que le sirva como, como válvula de escape y pueda surgir algo completamente distinto y lo que les decía también, esta búsqueda de, de, de apoyo o de atención profesional que es, este, absolutamente urgente, sobre todo si ella ya está haciendo mención de que, pues, va a buscar otras alternativas. No sé cuál sea la edad de esta chica, o sea, qué se dedique esta chica, cuáles sean sus, sus, sus actividades, sin embargo, sí sería importante que si es de tu interés, pues, pudiéramos entrar en contacto, ya sea por, eh, mi página que es, este, en donde, que me localizan como, eh, psicoterapeuta Minerva Martínez, o también que me puedan contactar por inbox, este, y bueno, pues, podamos establecer una comunicación más directa para poder, si es de tu interés y sobre todo, si es del interés de ella, poder establecer una comunicación y, y estar en la posibilidad de poderle ofrecer alguna herramienta que le ayude a reencontrar este sentido de vida a ella y a ti también. déjenme ver porque por aquí teníamos otra pregunta. Me parece que ya fueron, que ya fueron leídas todas y sí sería interesante saber cuál es la, 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 eh, informa, la, la información que yo te preguntaba, este, de a qué se dedica, qué cosa hace y de qué manera se puede, eh, apoyar y auxiliar de tal forma en la que pueda estar en un, en un constante, con, con un contacto constante y, y evite, eh, realizar una, una acción o un acto que, que pues, que pueda ser lamentable para ella y para todos nosotros. en tanto también creo que es importante y bueno, lo que damos tiempo para que haga favor de contestar, en tanto también es, es importante a ver y nuestra amiga Angélica, Miriam Angélica, dice que es importante nunca dejar de perder, de perder contacto con ella. Efectivamente, así es, el contacto, la comunicación eh, con ella es, es primordial en este momento, en todos los momentos de la vida y más en, en este, en donde ella puede llegar a tener estos, estos pensamientos, estas sensaciones de, de, pues, de querer tratar de encontrar una salida por la, por la puerta falsa en donde, pues, no sabemos cuál es la, cuáles son sus alternativas según ella. Si ella venga viviendo, por eso pregunto la edad de ella, si ella venga viviendo, venga arrastrando una serie de, de duelos no vividos, una serie de, de, de situaciones en donde esta, el, el terminar con esta relación, sea solamente la gotita que derrame el vaso y que, a ver, ya nos están contestando por aquí la pregunta. de nuestra querida amiga Carlita nos dice, para la hija de esta señora algunas veces ayuda a hacer actividades diferentes a la rutina, el tiempo siempre da consuelo, efectivamente, mi querida Carlita, el realizar actividades diferentes, solo que sí y solo sí, tener siempre presente que estas actividades diferentes tengan que estar acompañadas de alguien, que la actividad que se realice no sea la que a mí me gusta, sino la que a la persona a la que tengo que acompañar le gusta, en otras palabras, si yo soy el acompañante, si soy la mamá, soy la hermana, soy la tía, soy la amiga, soy quien sea, no tenga que hacer lo que a mí me gusta, tenga que ver algo, tenga que ser algo que tenga que ver con los intereses de ella. Dice que dejó la universidad por su pareja y por el momento está trabajando, pero la verdad me da miedo, de hecho, le dije que se ocupaba, que se ocupara en leer, en ejercicio, siempre le digo que tiene todo de mí, todo el apoyo, tiene 20 años, sí, y efectivamente, pues retomamos lo que les comentaba en algún momento, no es lo que yo quiera que ella lea, no es lo que yo quiero que ella haga, es lo que a ella le guste hacer, ¿cómo puedo? Y no lo digo desde la censura, sino lo digo desde la reflexión y desde el análisis, ¿cómo puedo pedirle que a ella que lea qué es lo que ella ha visto de mí? ¿Yo leo? ¿Yo me documento? ¿En qué me involucro yo? Y nos dice también que ella tiene 20 años y que vivió con su pareja dos años, tiene 20 años y va, sí, ok, y entonces, tiene 20 años, vivió con su pareja dos años y qué hay antes de esto, qué hay de su historia de vida, dejó la universidad, sí, pero la dejó ya viviendo con él, por vivir con él, intento con este manejo de información tratar de ponernos en un espacio, bueno, por principio tratar de comprender qué es lo que está pasando por su cabeza de acuerdo a su historia de vida o desde la historia de su vida por una parte y por la otra también, una vez que yo trato de entrar en esta situación empática con ella, tratar de entender qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo, de dónde está viniendo toda esta raíz de problemas, toda esta situación que a ella le estimula para dejar de estudiar, irse a vivir con él, estar trabajando y hacer todo lo que está haciendo, qué viene detrás, qué es lo que está sucediendo con ella y sobre todo qué sucedió de manera previa con ella para que ella elija en este momento hacer lo que está haciendo, insisto, no desde el juicio y lo he dicho en otras charlas, no desde el juicio, no desde la crítica, no desde la etiqueta y aquí me sale a la memoria una frase que en lo personal me gusta mucho que dice que cuando yo intento cuando yo intento ver a la persona perdón, cuando yo intento ver a la persona no como lo que como lo que yo quiero que sea sino como lo que es en realidad y cuando yo dejo de limitar a la persona de eso que yo quiero que sea y le permito convertirse en lo que es en realidad la persona tiene la posibilidad de crecer, de expandirse, de desarrollarse de una manera completamente distinta, completamente diferente y a qué me refiero con esto o por qué lo saco a colación, pues porque si yo me relaciono con esta hija, prima, hermana, amiga, lo que sea, como la ay pobrecita es que se quiere suicidar, ¿cómo me acerco a ella? ¿cómo interactúo con ella? ¿con esta sobreprotección, con esta actitud que no necesariamente es la más idónea ni la más adecuada? cuando yo me acerco a ella dejando surgir y dejando salir toda la potencialidad que tiene ella como mujer, como persona, como individuo, como ser humano, desde esta parte en donde yo trato de ayudarle a resaltar y a hacer ver todas esas cualidades y todas esas riquezas que tiene como persona, insisto, no como la ay pobrecita es que es la que se quiere quitar la vida, sino como la persona que sabemos que no sé qué otra cosa haga ella además de trabajar, no sé si baile, no sé si corra, no sé si brinque, no sé si juegue, no sé, lo que ella, lo que, lo que a ella le caracterice como persona, lo que le caracterice como mujer, lo que le enriquezca incluso y entonces la actitud será completamente distinta y dice Ernesto Rivero dice deberían involucrar a su padre, sí, efectivamente sería muy interesante si a su padre le interesara involucrarse, bueno, pues poderse enterar, compartirlo e involucrarse con mucho respeto y con mucho amor, yo le quito el deberían pues porque no es algo que nos corresponde, insisto, no desde el juicio ni desde la etiqueta que es precisamente lo que estoy comentando del deberían y de la obligación del deber ser sino más bien del querer ser y este pues tratar de identificar porque muy posiblemente esta necesidad esta necesidad de dejar la universidad por irse a vivir con él y en este momento sentirse devastada no sabemos si solamente es una conjetura y mi conjetura pues la mando al bote de basura porque es mía y no, muy seguramente no tiene nada que ver con ella posiblemente sea la necesidad de esta carga afectiva que ella está requiriendo de la figura masculina pero insisto solamente es una interpretación mía y las interpretaciones las hago ahorita y las aviento a la basura para no tener que juzgar y entonces nos dicen también que dejó la universidad por vivir con él que piensa que no puede hacer nada le comente que se siente decepcionada de ella misma y piensa que ya no hay más que ya no hay más ella nos está escuchando en este momento querida amiga o hay la posibilidad de poder contactarla con ella porque que ya no puedo ya no puedo más ya no puedo hacer más hacia dónde va este cómo cómo está redireccionando ella esta situación e insisto este cómo podemos brindarle la oportunidad de reencontrar este sentido de vida de darle un valor y de darle un espacio y una calidad a este a este sentido de vida para poder este identificar cuál es la forma en la que le podemos auxiliar y nos comenta también o permítanme porque esto aquí está ya sucediendo algo raro nos comentan también que este dice que ya no puede hacer nada se siente decepcionada y piensa que no hay más y claro lo sabe tengo tres hijas y la única que no sabe es mi hija menor a ver no estoy entendiendo claro lo sabe este tengo tres hijas y la única que no que no sabe es mi hija menor no no entiendo no comprendo el comentario ojalá quisieras hacernos favor de ahondar más en él para poder tener mayor claridad de lo que tú nos estás compartiendo mi querida amiga y poder saber de qué manera te podemos ayudar y qué qué ricas y qué interesantes se vuelven las charlas cuando cuando contamos con la participación activa y constante de todos ustedes dice no sé si es con referencia al padre que el padre sabe que la única que no sabe ah ok ok lo que nos dice es que su papá sabe lo que está lo que está pasando con su hija y que la única que no sabe pues es su hija es su hija menor entiendo que una hermana menor de la chica de la chica en cuestión y pues bueno será será insisto interesante en que en que podamos contactar pero contactar más que con contigo querida mamá preocupada en esta situación contactar con tu hija pues para poder saber cuáles son sus sus eh qué es lo que está sucediendo en su cabecita de dónde está trayendo esto no no utilizarlo como el clásico mejorarlo como el clásico eh medicamento que es el paliativo y que es nada más para el momento y en donde le podemos poner este la pastilla para el dolor de cabeza y nunca supimos que era que era lo que le ocasionaba el dolor de cabeza o la pastillita para el dolor de estómago y no sabíamos ni nos dábamos cuenta que no era no era en sí el intestino o el estómago era que tenía una infección o que tenía alguna otra cosa y que el el no cuidado y la falta de atención eh es lo que lo lleva a que se vaya creciendo incrementando que se vaya creciendo y que en algún momento reviente como los globos y desafortunadamente tenga que reventar en una en una situación eh fatal fatal y que no pues que no no alcance a recibir la la ayuda adecuada insisto que por lo que tú me estás compartiendo digo el el terminar con una relación amorosa o afectiva o como se le pueda llamar a esta a este tipo de relación que ella haya vivido en teoría no tendría por qué ser eh motivo suficiente como para para terminar con la vida propia sin embargo pues no sabemos qué hay detrás no sabemos qué es lo que viene eh cargando de manera anticipada y nos comparta también Carlita dice esta chica está sufriendo un duelo es bien importante demostrarle fortaleza y que sepa quién es de verdad así es mi querida Carlita es bien importante que ella sepa quién es es bien importante esta esta fortaleza y esta fortaleza que regularmente viene del corazón esta fortaleza en donde no insisto no se le dice échale ganas en donde no se le dice tú puedes en donde no se le dice este tienes mucho por hacer tienes mucho por delante pues porque en esta condición no hay la capacidad de 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 ver ni de sentir ni de interpretar ni de nada que la fortaleza que si hay que echarle ganas que si no no hay no hay absolutamente nada es es una ceguera constante en donde no hay ni 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 oído ni vista ni sensación ni nada que si nos toca escuchar que si nos toca amar que si nos toca comprender que si nos toca cuidar cuidar que no haga ningún acto que lo pueda llevar más allá cuidar que no realice que que nunca se encuentre sola pero sobre todo acercarla o acercarlos a un a un especialista a un psicoterapeuta a un especialista en la salud mental para que pueda ser atendido para que pueda ser acompañado y pueda acercarle insisto las herramientas necesarias y útiles para poder salir de esta de esta situación adversa y hasta cierto punto incómoda será que mi querida Eli nos quiera decir cómo vamos de tiempo con el propósito de no desbordarnos ni pasar de un tiempo que no es el que nos corresponda ok ok bueno pues por mi parte yo creo que sería sería propicio dar espacio porque ya la siguiente transmisión es a las nueve de la noche que será también un tema sumamente interesante sumamente importante si ustedes lo permiten y así lo deciden podríamos insisto reencontrarnos el próximo día martes a las siete de la noche para darle continuidad a este tema y entonces ahora abordar la parte del suicidio pero la parte del suicidio de los adultos ojalá que tengan el espacio el tiempo y la disposición de podernos hacer favor de regalar su muy valioso tiempo créanme créanme de verdad que que nunca está de más podernos sentar a desde la sensibilización a escuchar a ver a sentir un poquito más allá de lo que hacemos cotidianamente para poder estar siempre en una condición de alerta y darnos cuenta que es lo que está sucediendo para no tenernos que esperar hasta que tenemos a este ser querido dentro de una urna o dentro de una caja que lo contiene y que lo regresa a la tierra pero que este ya no físicamente ya no ya no estará con nosotros esta sensibilización y esta escucha esta presencia constante con nuestros seres queridos permitirá marcar la diferencia entre la vida y la muerte y créanme que es verdaderamente doloroso cuando cuando empiezan a surgir los hubieras cuando empiezan a surgir las culpas cuando empiezan a surgir todos aquellos sentimientos en donde ya no hay absolutamente nada más que hacer a mí no me queda más que agradecer el tiempo del favor de su atención comentarles que me sigan en mis redes sociales que mi página es psicología psicóloga minerva martínez que podemos comunicarnos también por el chat por inbox y que siempre siempre estoy aquí a sus órdenes por mi parte les envío un abrazo muy grande muy fuerte desde mi corazón al suyo esperando que esta condición de pandemia no nos desensibilice no nos deshumanice y nos siga recordando y nos siga permitiendo tener presente que en tanto decidamos dejar de sobrevivir y continuemos intentando vivir que nuestra responsabilidad es precisamente seguir viviendo con felicidad con amor y con armonía en tanto yo les dejo con la siguiente transmisión no se vayan quédense con nosotros muchas gracias y no se vayan en tanto que se vayan con que se vayan en tanto se vayan se vayan a la siguiente a la siguiente Gracias por ver el video.